No veo calma, no veo claridad No veo gloria, no veo libertad Eso no es para mí, eso no es para mí Eso no es para mí, no es para mí Escúchame, es puro que lo intento No me señales, también yo lo lamento Perdonarme que quieren que le haga Si solo veo, si solo veo mancha Solo veo, 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 solo veo Solo veo, solo veo, solo veo, solo veo, tampoco sé trabajar Empiezo a cansarme, no me van a ganar Dense en cuenta que ya es demasiado tarde Eso no va a cambiar Aunque me den más orar Es más difícil controlar Al que se ha alejado el rebaño y me ganó No veo ventas, no veo honestidad No veo tegua, no veo felicidad Esto no es para mí, esto no es para mí Esto no es para mí, esto no es para mí Ya de mí, es lo que no intento No me señales a mi coloramento Perdóname, que quiero encargar Si solo veo, si solo veo marcha Solo veo, solo veo, veo Solo veo, solo veo, veo Solo veo, solo veo, veo Solo veo, solo veo No veo lo que ven, pero me veo donde van El que soy soy alza, única verdad Yo solo espero, esto pronto termine Que ya no me vigiles ni que me dejen No veo gloria, no veo gloria No veo gloria, no veo gloria Eso no es para mí, eso no es para mí Eso no es para mí, no es para mí Escucha a ver, es lo que no intento No me señales a mi solo lamento Perdóname, que quiere que le haga Si solo veo, si solo veo, si solo veo marcha Solo veo, solo veo, veo Solo veo, solo veo, veo Solo veo, solo veo, veo Solo veo, solo veo, solo veo marcha ¡Lamina! 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 ¡Ocho! ¡Lamina! ¡Nueve! ¡Lamina! ¡Diez! ¡Lamina!